muy buenas a todos hoy al día que os traigo una nueva información sobre el mundo de los pokémon bien se ha dado a conocer un nuevo merchandising de la saga pokemon x y pokemon y en el cual es el mega aro que se usa en el juego y básicamente saldrá el día 17 de abril del 2014 y lo que han intentado prácticamente es una es conseguir una réplica o algo que se parezca al mega aro que sale en el juego con lo cual este accesorio se incluye se puede se engancharía a nuestra muñeca y básicamente luciríamos como un como el mega aro de la serie con lo cual el mega aro como veis en la imagen es como blanco y si pues es una blessikenita tetra no contaré qué significa esto mal y por otro lado saldrán dos versiones del mega aro es el mega aro normal con la blessikenita tetra y el mega aro con la blessikenita tetra con otra con otra piedra que la blessikenita la del juego y con una figura que es la de mega blessiken y el precio será de la primera versión 1080 yenes la que lleva el mega aro solo y en la que lleva la blessikenita y la figura del mega blaziker costará 3280 yenes y por otro lado también van a sacar tres pares de colección que incluirá el mega lucario, el mega mute y el mega blaziker que será en marzo de 2014 no se sabe si también sacarán el mega aro pero lo que en lo que sí se sabe es que en marzo en este mes que está terminando ya saldrán las figuras de mega lucario, mega mutuo y mega blaziker como hemos visto con sus respectivas piedras lo que lo que hará que cuando salga el mega aro por otro lado si un compañero nuestro o un amigo tiene la la piedra de mega mewtwo y nosotros la piedra de mega blaziker al contacto de al encontrarse entre sí las dos empezarán a iluminarse como una causando una reacción de atracción por haberse encontrado por otro lado los que dispongan del pokemon tetra en japón o los que hayan importado este juego habrá una sección en el cual se llamará el testigo de la mega evolución en el cual podremos usar el mega aro con la blessikenita adentro para poder evolucionar a mega blaziker en el juego solo que tenemos que registrar el mega aro en el juego para poder hacerlo para que no conozca el pokemon tetra es un juego que solo salió en japón pero yo todavía desconozco cual es mucha su información porque todavía no lo he visto sé dónde comprarle pero no me fijado mucho en él y abajo os dejo en comercial del mega aro con el otro set que van a lanzar que lo tenéis abajo en la descripción y sin nada más me despido si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego y sin nada más me despido si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros a mi canal